El miércoles será la elección interna. Hasta ahora hay cuatro nombres, aunque me dicen que uno de ellos ya no está. No me lo ha dicho a mí personalmente. ¿Quién es? Gabriel. Ya se bajó. Parece que él ya declinó por algún otro. Pero a mí no me lo han dicho nada formalmente. No me lo han dicho formalmente nadie. Sé que siguen en la lista no solo Narro, José Narro, sino también Alejandro Armenta y el senador Higinio Martínez. Entonces vamos a esperar mañana y después votar el próximo miércoles temprano para saber quién dentro del grupo parlamentario será el candidato nuestro a la mesa directiva.